Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs. Vamos a continuar aquí nuestra aventura con el Parma, vamos aquí a darle duro en la Liga, bueno, Liga, Copa, eh, eh, italiana, y, eh, bueno, pues a competición europea, que ahí es europea, no es italiana únicamente, eh, como bien dice la palabra europea. Bien, eh, tenemos partido contra el Benfica, a ver, este partido contra el Benfica, pues haremos, eh, rotaciones para contra el Liverpool ir a saquísimo. Recordemos, por cierto, que contra el Liverpool ya nos hemos enfrentado dos veces esta temporada. Eh, el Liverpool es un equipo que nos tocó dentro de la fase de grupos. En la fase de grupos ya no se había tocado la Juve. Eh, ah, vale. En la fase de grupos ya no se había tocado la Juventus de Turín. Eh, uy, joder, perdón, me he liado, perdón, reinicio, reinicio, vale. Recordemos que nos toca contra el Liverpool. El Liverpool ya nos hemos enfrentado dos veces contra ellos en la fase de grupos de Champions. Tanto el partido de ida como el partido de vuelta les hemos llegado a ganar, si recordemos. Por lo tanto, el Liverpool no ha conseguido ganarnos. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que vayamos a ganar, si o si el partido, para nada. Pero sí que podemos ir con confianza, porque las dos veces que nos hemos enfrentado, las dos veces nos hemos llevado la victoria. Y además, si no me equivoco, creo que las dos veces nos llevamos la victoria bien. O sea, no así con el agua al cuello, pidiendo la hora, sufriendo la barbaridad. Con esto no estoy diciendo que nos hayamos paseado y haya jugado aquí, mientras me tomo aquí un vasito de alcohol, con los ojos cerrados así, durmiéndome en la siesta. No. Pero sí que las hemos ganado, pues, con una... Bien, las hemos ganado bien, potentes. Entonces, bueno, ojalá podamos traspasar eso ya a estas eliminatorias. El primer partido se va a jugar en Anfield, se va a jugar en su estadio, se va a jugar en Inglaterra. Así que, como a este juego, pues, no hay sonido, ya os lo canto yo. Neverwalk... Joder, todavía estoy más agargando un poquillo ahí. Bueno, daros por hecho que... Bueno... Alone, you never walk alone... Vale, pues después de esta maravillosa presentación, que pocas diferencias hay con respecto a la realidad. Como no puede ser de otra manera, un tiempo de mierda en la isla inglesa, porque está lloviendo, que hay agua en el cielo, maravilloso tiempo que tienen. Que normal que luego se vuelvan tan locos y coman mierda si se tiren de terrazas. Porque, claro, ¿quién coño aguanta ese tiempo de mierda? Pues vamos a ver si podemos ganar. Vale, el Napoli le está ganando al Bayern de Múnich. A ver, aquí lo que yo os comento. Aquí yo voy con los equipos más débiles siempre y cuando nosotros pasemos. Si nos eliminan, me da la pela. Si nosotros pasamos, pues entre el Nápoles y el Bayern, prefiero que pase el Nápoles. Que en teoría el Nápoles es más débil que el Bayern de Múnich. En teoría. Me cago en todo, tío. Dos cinemáticas hemos tenido y las dos no las he clavado, tío. Contra un Liverpool... Oye, ahora que lo pienso. Pool es piscina. ¿Y Liverpool? No sé qué es Liverpool. ¿Qué significa Liverpool en inglés? Espérate, esto lo tengo que mirar. Al palo, gol. ¡Vamos! Bueno, he tenido que dar al palo, ya sabéis. Si no le doy al palo, implosiono. Voy a mirar qué significa Liber. ¡Vamos! ¡Vamos! Liber. ¡Li-ber! ¡Hígado! ¡Hostia! ¡Hígado! También significa... Y también calavera. O sea, se llama piscina de calavera o piscina hígado. ¿El Liverpool se llama hígado piscina? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Liber pone hígado. O sea, tú dices... ¡Liverpool! ¡Oh! ¡Great name! Eh... Pero, ¿qué significa Liverpool? Y cuando lo piensas, dices... ¡Hostia! Se llama piscina de hígados. Se llama piscina de hígados. Voy a hacer cambios para lesionados y para lo de las... Tarjeta amarilla. Tarjetas amarillas. Porque las tarjetas amarillas son negativas para el equipo que las posee. Oye, por cierto. 0-4 y con el nabo, eh. Porque hemos fallado dos cinemáticos... Bueno, con esta tres. Tres cinemáticas y ahora sí hemos ganado 0-4. O sea, le hemos pasado por encima al Liverpool. Es que... Creo que diría... Corregirme si me equivoco. Pero diría que Liverpool nos ha hecho cero cinemáticas. Cero cinemáticas. Los partidos de ida no me interesan. Miraré cómo han quedado los partidos de vuelta. Aquí contra el Spezia que le echas a la pizza. Casi se llama el equipo rival. Vamos a hacer rotaciones. Eh... Y... Pues vamos a simular el partido, la verdad. Eh, 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 eh. Olé. Vámonos. Nada, vamos flying, chaval. Vamos flying. Vamos volando. Pero, puf. Pero claro, volando hacia dónde. Porque claro, todo el mundo... O sea, muchas veces tú dices... Nada, vamos volando. Pero volando a dónde. Claro, o sea... Porque tú puedes ir volando. Pero si vas volando... A... Yo que sé. A un sitio que es un paraíso. Pues vas volando feliz. O sea, bien. Pero claro, si vas volando a un sitio de mierda... Tú dices... No, no. Es que no quiero volar. Aterriza, por favor. O sea, aterriza. No quiero. O sea, claro. Vas volando, pero... O sea, cuando dices... Vamos volando. Pero claro. ¿Eso es bueno o malo? Porque depende de dónde vayas. O sea, si haces la metáfora... Vamos volando bien. Vamos volando. Claro. Y voy a decir... Y voy a decir Jamaica. Pero Jamaica... Por lo que se dice. Pero es bueno o malo. Entiendo que es bueno. Porque la gente... O sea, es... Pero claro. Es mucho turístico. Mucho marketing. Entonces, claro. ¿Vamos volando a dónde? Es que hay que pensarlo, eh. Pensarlo. O sea, cuando alguien diga... Cuando estéis viendo a alguien. Y diga... ¡Oh, chavales! Vamos volando. Y decir... ¿Volando a dónde? Porque claro. Si vais a un sitio de estos de mierda. Eso es malo. O sea, vas volando. Es que vas mal. No, 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 no. Por favor. Déjenme aquí. Pero si vas volando. Y ese vuelo es positivo. Y dices... Joder. ¿Qué vuelo de a la hostia? Vale. A ese sitio sí. Porque claro. Luego no solamente eso. Sino que en el propio vuelo. Puede haber un vuelo de mierda. Mira. Yo me acuerdo. Esto no es coño. Yo hubo un vuelo. Yo venía de Inglaterra a España. Lo pasé fatal. Tuvo un mareo de la hostia. Es la única vez que me he mareado en un avión. Yo he ido varias veces en avión. Nunca me he mareado. Excepto esa vez. Pero hostia que mareo. Pero... Pero os digo. De querer vomitar. Pero bestia. No vomité y tal. Pero estaba fatal. De eso que estás medio pálido. De que... De que estás como medio... Medio tal. Increíble. Vamos. Tal cual. Entonces claro. Vamos volando. Claro, claro. ¿Qué tipo? Porque claro. Es que aquí hay que poner connotaciones. Cuidado. Bueno. ¿Creéis que Liverpool nos va a meter 6 goles? Y que nosotros no le vamos a meter ninguno. ¿Creéis? O sea, claro. Cuando digo creéis. Pero claro. No especifico. Porque digo creéis. Y tú dices sí. Pero claro. ¿Creéis que sí o creéis que no? Porque si yo solamente digo creéis. Claro. Tú tienes que dar por supuesto que el sí es que sí crees. Y que el no es que no crees. Porque claro. Es el valor del sí y del no. ¿No? Bueno. Estamos pasando por el repos. Vamos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. 8-0 al hígado de piscina. Tú. A la piscina de hígados. 8-0 a la piscina de hígados. Tú. Voy a llamar así este vídeo. Bueno. Es que no sé. Y voy a decir. Iba a llamar este vídeo. Vídeo. Cuartos de final. Parma versus piscina de hígados. Pero luego he pensado que a lo mejor si pongo piscina de hígados. Puede ser que YouTube por el piscina de hígados. Me ponga algo raro en el vídeo. Tipo. No sé si bloquea el vídeo. Si bloquea el vídeo no lo podéis ver. O lo limita de otra manera. O no hace nada. Pero como no estoy seguro. Voy a poner Liverpool. Voy a poner Liverpool. Pero todo el mundo sabe que cuando leáis Liverpool. Lo que quiero poner es piscina de hígados. Y antes de que me miréis mal. No es culpa mía. Se llama así el equipo. Vale. Es piscina de hígados. O sea. Si pongo Liverpool. Es que se llama piscina de hígados. Tío. Pero a lo mejor es un juego de palabras. Es que me parece muy mal que se me diga lo de piscina. Es que no entiendo. Piscina de hígados. Tío. Que se llama piscina de hígados. Tío. Si lo junto no me sale nada. Pero si lo pongo por separado sí. Vale. Vamos a hacer cambios por las lesiones. No hay ninguna amarilla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vale. Pues nueve. Dos. Vaya paliza. Le hemos pegado al hígado de piscina tú. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Le hemos pegado tan fuerte que de repente han aprendido a comer. Han aprendido lo que es la comida. No la bazocia esa. A ver. Nápoles ha terminado el Bayern. Eso nos viene bien. El City al Milan mal. El Arsenal. El Barcelona al Arsenal mal. Vale. Ojalá nos toque el Nápoles. En teoría el Nápoles es el más débil. En teoría. Vale. Esta es la Copa. Juventus-Milan. No nos interesa. Bueno. No nos interesa. No nos ha tocado. Vale. Anuncio. Vamos a leer comentarios. What onicham. Gran comentario. Épalo. Tienes la nariz tapada por estar tosiendo. Ah. Yo pensaba que era por los mucos. Qué raro. Épalo grabando casi todos los días. Con la tos. Hecho mierda. Porque no descansas un poco. Así te sentiría mejor. Es que no puedo descansar. O sea. Primero estaba bien cerrado porque tenía COVID. Y luego no podía. Tenía que hacer cosas. Porque entre. Lo que estoy haciendo de la startup. Y luego el canal. Y luego el máster que estoy haciendo. Pues tenía cosas que hacer. Grande. Helado. Porque me has puesto helado tío. O sea. Me puedes llamar Egalo. Egalo TV. Andrés Marcel. Andrés. Marcel. Épalo. Épalo TV. Mira que me puedes llamar de maneras. Y me has llamado helado. Sin H además. Helado sin H. Sufriendo en directo por subirnos vídeo. Igual si necesitas descanso hazlo hermano. Para que te sientas bien. También deberías fichar un MO o un MD. Me ha hecho gracia. Porque me pones este mensaje. Pone tres puntos defensivos. Deberías fichar un MO o un MD. Me ha hecho gracia. Perdón. Que me ha hecho gracia. No me lo esperaba. Suerte helado. ¿Por qué me llamas helado? Sin H. Es Kelly. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que me ponga bien o que me quede ciego? Galatasaray. El palito de mi vida es Olimpiakos. Yo dije Olimpiakos. Pero lo has escuchado mal. ¿Qué culpa tengo yo de que tengas cera en los oídos? Guarro. Guarro. Sí, sí, sí. Así tal cual. Yalo. Me está llamando guarro. Pepe, no. Guarro. Pepe, pepe. Guarro. Espérate. Te lo voy a decir otra vez. Porque cago. Con el oído. Te estoy llamando guarro. No te estoy llamando puerro. ¿Tú lees comentarios serios? O comentarios amables y chistosos. Yo leo. Yo cuando veo un chiste. Lo leo serio. Porque así me lo como y lo destruyo. Porque esto es un canal serio. Este es un canal donde no hay risas. No existen las risas. Este es un canal serio. Aquí solamente yo quiero gente seria. Yo quiero gente que tenga dos carreras universitarias. Y mínimo un máster. Si no, no quiero a nadie aquí. No, no, no. Fuera. Pepe, pero égalo. Si no tengo edad para ir a la universidad. Fuera. Pepe, pero égalo. Que tengo diez años. Que no. Que me da igual. Fuera. Pepe, pero égalo. Me gusta sonreír. Te quito la sonrisa. Yo aquí quiero gente seria. No quiero gente que eche bromas. Quiero gente que sea. Cuando esté por la calle sea así. Tal cual. Quiero que gente que cuando le cuenten un chiste. Este así. Quiero gente. Que cuando esté con una cita. Con una chica. Y la chica esté así. Y sonriente y tal. Tú estés así. Este es un canal serio. Serio. Quiero que un día. Cuando vayas a un. ¿Cómo se llama? Un monólogo. De estos que la gente. Que un tío habla. Y los demás se ríen. Sabes esto. Dices. Ah, pues yo una vez. Yo iba en una maleta. Y no sé qué. Y todo el mundo. Sabéis esos monólogos, ¿no? Pero yo quiero que cuando vayáis a un monólogo. Vosotros así. Esa es la gente. Me he pensado algo. Me ha hecho gracia. Y me iba a decir. Quiero que cuando estéis chingando. Estéis así. Me ha hecho gracia. Perdón. Tengo 10 años. Lo siento. Dígalo. Tómate una loratadina para la tos. El problema no es la tos. El problema es la acumulación. Es el COVID. Y toda esa vaina que tengo dentro. Hostia, que no he hecho cambios, tú. Bueno, hemos ganado. Bueno, última cinemática. He tenido un poco por tirar. Porque hemos ganado. O sea, debería haberme acercado. Pero es que me da igual ya. Hemos ganado. Dígalo. El Mundial de Clubes es la misma jugada en el que lo ganas. Lo de la siguiente es la Supercopa. Ah, o sea, que si ganamos la Champions este año. Bueno, hemos vuelto a ganar la Liga Italiana. Si ganamos la Champions este año, volveríamos a... O sea, jugaríamos el Mundialito antes de que acabemos. Acaba la temporada. Eso vendría muy bien. La verdad. Vendría bastante, bastante bien. Dios, me están llamando, macho. Ahora mismo. Llamo más tarde. Vale, vamos a... Ahora, luego lo cojo. Vamos a jugar el partido que tenemos. Nápoles. Esto era ida y vuelta, ¿verdad? Es que me están llamando, tío. Esto era partido de ida, sí. Venga, vamos a jugar. Jugar. Este partido es serio, ¿eh? ¿Quiero a todo el mundo o sí? A mí me encanta pocho y queso. Y a ti, palito. ¿Qué es el pocho y queso, tío? O sea, hay veces que yo pienso que me estáis escribiendo en otro idioma, tío. ¿Qué coño es el pocho y queso? O sea, porque yo puedo entender que me estás hablando de pollo y queso. Pero claro, yo estoy entendiendo que la palabra pocho es pollo. A veces, yo creo que me habláis en otro idioma. O sea, yo creo que a veces ponéis lo que queréis decir, o metéis en un traductor, el que sea, buscáis un, no sé, un idioma, el que sea parecido a nuestro idioma. Bueno, al mío, al vuestro, no sé. Porque a veces hablas muy raro. Un idioma parecido al que yo estoy hablando. O sea, claro, no me estoy escogiendo aquí un idioma raro de cojones. No, no, me estoy escogiendo un idioma parecido y lo pegáis. ¿Sabes? Y parece que es el mismo idioma, pero de repente no. Año 21 con el Real Madrid, que lo tengo desde hace un año comprando con Bucks. 19 Champions, madre mía, 19 Champions, 19 Mundial de Clubes, 17 Supercopas. Joder. 15 Tag, clase mundial. En clase mundial. Cantera, nivel 20, entrenamiento. Nivel 20, todo lo que sea en la cantera tienen, todo lo que sea en la cantera tienen 99 potencial. Media 94, 97, 99, 451. Madre de Dios, que auténtica barbaridad. O sea, literalmente. Literalmente, jajaco, spotty, te has pasado el juego. Literal, chaval. Literal. O sea, tú ahora mismo estornudas en el juego y te sale un 99 potencial. ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? Pues, no pierdas esa partida, tío. Esa partida queda para la historia. Guárdala online. En la nube. Qué grande eres, genio. Eres un grande. Quédate eso en la... Quédate eso en la cabeza. ¿Ves? Por ejemplo. Él quiere decir, quédate eso. Pero ha dicho, quédate eso. Quédate eso. ¿Ves? Yo creo que a veces dices, vale, voy a buscar tal y voy a cambiar palabras. Pero bueno, muchas gracias. Te lo agradezco, de verdad. Nos encanta la palabra pocho por tu culpa. Mierda, pochégalo. Y es una palabra adictiva. Ya, es pocho. Es que la palabra pocho es potente. A mí me gusta esa palabra. Es pochete. Es como cuando dices, oye, ¿qué tal está... Yo qué sé. Este móvil. Y tú dices, pochete. Es pocho. Es que la palabra pocho es potente. Es pocho. A mí me gusta, tío. ¿Cómo te sientes? Pocho. Es que sirve para un montón de cosas, tío. O sea, ¿cómo está la comida? Bien, pocha. Es que sirve para todo. Es increíble. Yo qué sé. ¿Cómo tienes... ¿Cómo está este corte de pelo? A ver. Está pocho. O sea, tío. Es que sirve para todo. Oye, ¿cómo está la planta del vecino? A ver. A ver. La he visto mejor. Está algo pocha. Es que sirve para todo, tío. Es increíble. Es una barbaridad. Es que la palabra pocho es buenísima. Además, es que es cortita. Es perfecta, tío. Es la palabra. Es nuestra palabra. Es nuestra palabra. O sea, hay parejas que tienen una canción. Nosotros tenemos una palabra. Y la palabra es pocho. Y de lo aprobativo. Vamos a terminar en el comentario. Si por aquí lo dejamos. Dejamos. Prefiero que vaya a un club tocho porque de bajas divisiones la temporada cuando uno pierde, todo no gustan. A un club tocho. Vale. Vale. Hola, Ega. Logra en vídeo. Ya tengo todos los títulos conseguidos. Me costó, pero lo logré. Tienes todos los títulos. Tienes todos los títulos. Hostia, eso es lo que quiero hacer yo, tío, Daniel. Eso es lo que quiero hacer yo. Pero en la misma partida o en varias partidas, Daniel. Para cerrar un país no hace falta ganar divisiones inferiores. El Boca Juniors nunca ganó una y es el más grande de América. No, pero lo que yo quiero es... A ver, creo que o me expresé mal de bros o me entendiste mal. O las dos cosas. Cuando yo digo cerrar un país, yo no digo cerrar un país, no me refiero a que un club hacerlo el más grande de ese país. Es decir, el Boca Juniors, como he dicho en Inglaterra, en Argentina o en este caso el Parma con Italia. Lo que me refiero a cerrar un país es ganar todos los títulos nacionales que se pueden ganar en ese país. Es decir, por ejemplo, si en Italia tienes... Primero, a nivel de ligas tienes de tercera a primera, puedes ganar la tercera división, la segunda y la primera. Y luego la Copa Nacional y luego la Supercopa Italia. Con eso cerramos el país. A eso me refiero. O sea, me refiero a ganar los títulos que se pueden ganar con ese país a nivel nacional. No convertir a X club en el más grande de X país. Recuerda que puedes meterte un chute de energía en el equipo. Un chute lo que necesito yo, eso yo. El Parma es más grande que el PCHG, FACS. Bueno, ¿qué club no es más grande que el PCHG? Hasta el Leeds es más grande que el PSG. Es un PochG. O sea, el PSG es PochG. O PochG, PSG. PochG o PochG o así, como se diga. Epo, lo acepta estos factos. Harry Maguot igual hace Pocho. No. Epa, los dos puntos sufriendo. Los suscriptores, buen vídeo. A mí, el comentario que más me ha hecho gracia es este. Es el de Skelly. Que te pone, grande helado sufriendo por hacer Robinson un vídeo. Vale, aquí. Quitando que me ha llamado helado. Bien. Igual, si necesitas descansar. Perfecto. Y luego me pone. También deberías fichar un MO o un MD. Suerte helado. O sea, ese comentario es muy random. O sea, es como que muy bonito. Quitándolo de helado es muy bonito y tal. Y de repente te dice. Pero, eh. Ahora, dicho esto ya he cumplido. Ficha esto. Es como que. Fíchalo, coño. O sea. Espero que estés bien. O sea, que no sé qué. Ficha esto. Helado. Me ha hecho gracia, perdón. O sea, ya sé que lo he dicho como una intención, pero me ha hecho gracia. Chavules, por aquí lo dejamos. Espero os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima.